Esa es para hacer abono para las plantas, hay que echarle sus pescados, que bueno, de caro, porque si no, no le gusta. Y entonces tú lo abres y miras a ver, está caliente. Entonces tú lo abres y miras a ver, y entonces esto lo produce la planta, tú verás cómo vas a coger tomate con bistec, te sale, y el tomate, de vez de salir tomate, te sale berenjena. Y de berenjena te puede salir una chuletica. Y verás que todo, no tienes que comprarlo en los marques, ella te produce todo lo que es comida. La leche, la número 2, que no hace daño. Y la harina, que se produce harina también, que viene ya ligada con mantequilla. Todo bueno, bueno todo. Cómpralo y verás lo que te digo. Un consejo. Bye. Bye. Gracias.